¡Suscríbete al canal! 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 Faltan dos ¿Será este? Falta uno Se debe quedar buggeado Estaba haciendo bien este pato Están cerradas en cuanto la llave Corredor Ah, casi me ataca Ahí está No la podía haber abierto desde hace un rato Como siempre hay zombies Voy a ver para atrás No Y no va a haber nada Ah, sí está Ay, Chavis Túpido perro Cómete esto Ahí está Bueno, se los puedo matar ahorita Ahí está, vengan Vamos a acabar las naves Ahí está Salgan volando Super zombie La película A ver Espera, espera, espera Nada Sí, igual que hay otro Hijo de tú Espérate Ay, no me gusta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está No, no, no Chao Yo me quería curar No hay nada aquí Míralo Deja que quito esta cosa porque luego me equivoco O los piso Busquen la computadora Los filtros están donde? ¿Están abajo? Pero deja cambio de munición Deja de munición Deja acabarme esta de una vez Mata a los zombies Escucha el perro Este es una vez que se gasta Ahí está 47 de balas Ahí está Los 6 Mira Están abajo Espera Su carga Aquí Joder No se ven Casi Ahí hay otra Me pregunto si un zombie Podrá pasar Y hacerse daño Pues no Creo que no sirve Toma el filtro Toma el filtro Bueno Las misiones más fáciles Entra Y está a continuar Hecho Hecho Podrías por favor ir al pozo E instalar los filtros Luego enciende ambas bombas Y veremos que tan bien funcionan Después de estos años Todos estos años Sin problema Muchos misiones No son dos Tiene contraseña Lo único que encontré fue mucha sangre Y la entrada a la central eléctrica bloqueada Descubre que están tratando de crear Una especie de super soldado Explora la planta de energía No manches Como el capitán Sin problema La otra cuando sale Con tu mano Ah pues te vendo esto Ah para otra Yo no tengo gasolina Cuatro Ocho Este se puede quedar corto